Queridos amigos de ATV, se nos viene la gran fiesta de fin de año en Arena Macro Parque. Así es, queremos invitarles a todos nuestros amigos a la Macro New Year 2023. Debemos recibir el año nuevo a lo grande, dos años que no hemos podido disfrutar con nuestros amigos, familiares. El año pasado hemos estado encerrados acá en Santa Cruz y este año tenemos que pasarla a lo grande. ¿Qué novedades nos trae Arena Macro Parque? El COE está exigiendo que todos los que hacemos eventos implementemos medidas de bioseguridad. Entonces ustedes podrán imaginarse que las chicas se preparan con su peinado, con su vestido, con su maquillaje. Lleguen a la fiesta y pasen por esas cámaras donde les rocíen. Imagínense ese trauma de ustedes las chicas. Entonces nosotros con Arena Macro Parque estamos pensando en tecnología y estamos implementando los rayos ultravioleta UVC. Estos rayos ultravioleta son rayos de onda corta germicidas de alta densidad que matan gérmenes, virus y bacterias cuando toca la luz a estos parásitos. Entonces vamos a tener pantallas al ingreso que la gente al pasar va a quedar totalmente esterilizada. Pero además en nuestra torre de control en el centro de la Arena Macro Parque estamos poniendo ocho pantallas UVC que se van a encender cada 10 minutos durante 30 segundos matando todos los virus, gérmenes y bacterias que hay en el aire. Así es, pero usted puede sentirse totalmente seguro porque coméntenos sobre las entradas. Las entradas cuestan 150 bolivianos en preventa y estas entradas a diferencia de otras tienen la cartelera. En esta cartelera ustedes van a apreciar el horario que cada artista va a cantar. Usted así se prepara y viene a verlo a su artista favorito. Pero eso no es todo, ¿de cuántas agrupaciones vamos a disfrutar? Tenemos nueve artistas en escena. Charly Encinas abre la cartelera, continúan los chicos de Hierba Mala, las chicas de la Sonora Nuevo León van a hacer el conteo a la medianoche, a la una de la mañana la tía Coca. Luego continúa, no vamos a cortar las venas con Luis Vega. A continuación Flow nos sube con el ritmo urbano, no puede faltar el combo de Veracruz, Guachambé y para terminar Jorge David en escenario. Nueve artistas de primera.